¡Arfa! Que te atorren la cuerda, está tranquilo, vio, miranda. En silencio, yo he sustido tantas vidas, porque mi alma la buena no poderla controlar. Que te atorren la cuerda, está tranquilo, vio, miranda. En silencio, porque la cuerda, está tranquilo, vio, miranda. En silencio, yo he sustido tantas vidas, porque mi alma la buena no poderla controlar. Que te atorren la cuerda, está tranquilo, vio, miranda. La que no marca el camino que debemos recorrer, para mano, para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer, si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Y esta es la vida, la que no marca el camino que debemos recorrer, para mano, para bien, a mi me tocó esta ruta y que le vamos a hacer, si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Mientras haya vida, haya esperanza y de todo, después que estemos a tierra, no vale ni medio, todo más tarde, pero es que hay que rechar la vida, porque no se acuerde. Bien, ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! MÍsp cerca ¡Déjenme seguir la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Déjenme seguir! Aunque tengo mis defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. Quiero empezar, la tarea ha comprendido porque un lisa y sencillo me han querido maltratar. Soy sincero, aunque tengo mis defectos, no soy el hombre perfecto, yo tan solo soy normal. Quiero empezar, la tarea ha comprendido porque un lisa y sencillo me han querido maltratar. Este es la vida, la que nos marque el camino que debemos recorrer, para mano o para pie, a quien nos cuenta su cita y que le vamos a hacer.